¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Grace, Wendy, Miley y Phoebe se han reunido para un nuevo desafío. ¿Qué pasa, chicas? Parece que algo anda mal con esos fideos. ¡Cuidado, Grace! ¡Guau! ¡Miren eso! Las chicas se están convirtiendo en las hadas de los elementos. ¡Eso es genial! ¿Están listas para una nueva aventura? ¡Entonces, empecemos! ¡Eso es, chicas! ¿Quién sigue? ¡Vamos, no tenemos mucho tiempo! Muy bien, Phoebe, veamos qué has preparado para mí. Muy bien, puedes empezar. Si supiera que esto iba a ser tan aburrido, hubiera traído un café o una manta. ¡Siguiente! ¡Hola, entrenador! Estoy lista para mostrarle las mejores acrobacias. Muy bien, vamos a ver, Grace. ¿Qué tienes preparado? ¡Buen comienzo! ¡Oh, vaya! ¡Das muchas vueltas! ¡Oye, cuidado! Grace, detente, por favor. ¡Pareces un huracán! ¡Basta! ¡Eso fue horrible! ¡Casi dejas la escuela sin techo y a mí sin trabajo. ¡Fuera de mi vista! ¿Quién sigue? Yo. ¿Cómo está, entrenador? Vamos a encender esta habitación. A ver, Wendy. Me temo que no estás a nuestro nivel. Pequeña, lo siento. ¡Oh, vaya! ¡Eso es más divertido! ¡Excelente! ¡Sigue así, Wendy! ¡Buen comienzo! ¡Bravo! ¿Qué? ¡Oh, vaya! Tal vez esto sea un poco exagerado. ¡Hay un incendio! ¡Apágalo, apágalo! ¡Alguien ayuda! ¡Es hora de que vean a Miley! ¡Oh, qué está pasando, entrenador! ¡Ahora lo salvaré! ¡Aguante! ¡Oh, vaya! ¡Estoy empapado! ¡Miley, esto es tu culpa! ¡Pero qué día tan terrible! ¡Oye, mira qué belleza! ¡Una máquina enorme de dulces! ¡Es un sueño! ¡Qué bueno que tengamos esto en la escuela! Muy bien, necesito dos monedas. Aquí tengo una. ¿Y tú? Muy bien. Vamos a meterlas en la máquina. ¡Vamos! No puedo esperar para disfrutar un delicioso chocolate. ¿Qué es ese sonido? No me gusta, Grace. Parece que no funciona. La pusieron recién ayer. ¡Qué tontería! ¡Devuélveme el chocolate! Y también se llevó nuestro dinero. ¿Sabes qué, Phoebe? Tengo una mejor idea. Tenemos superpoderes. Mira lo fácil que es levantarla. ¡Pum! No funciona. Tu magia no ayudó, pero ¿qué hay de la mía? Voy a intentar hacer algo. Aquí voy. Ya casi. Lo tengo, Grace. Mira cuántos chocolates hay aquí. No seas tímida, amiga. Llévate todo lo que quieras. ¡Guau! ¡Excelente! Phoebe, me encanta el Kit Kat. Choca a estos cinco. Somos tan listas. Wendy y Miley están listas para una nueva clase de arte. Hoy tienen que dibujar estas maravillosas y hermosas frutas. Espero que puedan completar esta tarea. Empiecen. Y bien, voy a dibujar el contorno primero. Empezaré con el color rojo. Oh, rayos. Se rompió el lápiz. Usaré el rosa. ¿Es en serio? También se rompió. Intentaré hacerlo con el morado. ¡Imposible! Voy a explotar de la rabia. ¡Ah! Me siento un poco mejor. Esperen un momento. Creo que tengo una idea. ¿Para qué necesito lápices si tengo algo más divertido? ¡Carbón! Realmente funciona. Voy a hacer el boceto primero. Un poco por aquí y por acá. Pinturas. Me encanta dibujar. Pero no puedo abrir este tubo. Está bien. Algo anda mal con esta pintura. Intentaré presionar más fuerte. Oh, rayos. No tiene sentido. Muy bien. Piensa, piensa, Miley. Exacto. ¿Puedo usar mi superpoder? ¿Cómo no me di cuenta? Muy bien. Tomaré un poco de esquitos. Me encantan estos caramelos porque son de colores. Ahora intentamos. Funcionó. Ahora puedo pintar con todos los colores del arco iris. Primero dibujaré aquí y por acá. Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus obras maestras. Espero que valgan la pena. Empecemos por ti, Miley. Veamos. Vaya. Bravo. Excelente trabajo, Miley. Tu merecido premio. Oh, rayos. Mi dibujo no se parece mucho a esas frutas. Y sí. Exacto. Voy a asarlas un poco. Wendy, veamos tu dibujo. Ah, eso... Eso se parece mucho al original. Felicidades, Wendy. También te mereces un premio. Hoy se han esforzado mucho, chicas. Bien hecho. Y aquí vienen las muñequitas. Vamos a hacerles una bromita. Oh, vaya. Qué vergüenza. Buena suerte, perdedoras. Oye, no te preocupes, Grace. Tengo una idea. Creo que te va a gustar. Sí. Espero que disfruten este dibujo en su oficina, señor director. Aquí está. Bueno, ahora es nuestro turno de hacerle una broma. Espero que le guste bailar. ¡Qué divertido! Ahora es tu turno, Miley. Agreguemos un poco de agua. Muy bien. Parece que alguien debería recostarse un rato. Ah, son unas brujas. Arribujas. ¿Qué? Ayuda. Esto no es justo. Directamente a la sala de limpieza. Es donde pertenece. ¿Qué es ese ruido? Parece que salió. Eso no estaba en los planes. ¡Corre! Ahora las atraparé. Deténganse. ¿A dónde se han ido? Ahora tengo mi clase de matemáticas. ¡Ah! ¡Auch! ¿Qué pasó? Vaya, ¿estás bien? Oh, rayos. No las atrapé. Oye, ven. Míralos. ¡Qué asco! Mis ojos no pueden mirar esto. Estoy de acuerdo. Hola, señoritas. Lo siento, pero las hechiceras de los elementos están prohibidas aquí. ¿Lo ven? No hay excepciones. ¿En serio? Eso apesta. ¡Ah! Bueno, chicas, ¿alguien tiene alguna idea? Yo sí. Tengo una idea genial. Chicas, aléjense porque estará potente. ¡Excelente! ¿Qué les parece? Buena idea, Phoebe. Voy a añadir algo también. Eso es. Mucho más hermoso. Haremos nuestra propia fiesta. Creo que nos falta algo. O más bien, alguien. Vamos a robarnos al DJ. ¡Excelente! ¡Qué hermosa velada, chicas! Tengo una idea increíble. ¿Qué podría ser mejor que una fiesta? ¡Una fiesta de espuma! Ahora podemos pasar toda la noche divirtiéndonos aquí. Nuestra fiesta es la mejor. ¡Bailemos! Parece que los chicos de toda la ciudad quieren venir a esta fiesta. Oigan, no pueden entrar aquí. Oh, qué importa. Vamos a bailar. ¿Te gustó este video? Entonces compártelo con tus amigos, dale me gusta y déjanos tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!